Oye este canto hermano y hermana Cristo está en la niña, vive todo a él Cristo está en la niña Hoy Tienes tus problemas Cuenta todo él Tienes tus problemas Cuenta todo él Tienes tus problemas Amigo Cuenta todo él Pero es un salón de límites Hoy ¿Quién es tu llamable? Decirle todo él Si eres tu llamable Decirle todo él Si eres tu llamable Decirle todo él Cristo está en la línea Hoy Aleluya Y al oro Dios Así alamos a Dios A muchos gozos Cuenta todo él Yo te brujo a ti Cristo está en la línea Pide todo a él Cristo está en la línea Pide todo a él Cristo está en la línea Hoy Él es tu llamable A la vez Tienes tus problemas Cuenta todo él Tienes tus problemas Cuenta todo él Tienes tus problemas Cuenta todo él Cristo está en la línea Hoy Él está a tu lado Habla Habla Si eres tu llamable Te sirve todo a él Habla Si eres tu llamable Te sirve todo a él Si eres tu llamable Te sirve todo a él Si eres tu llamable Cristo está en la línea Hoy Amable Él está contigo Busca a Dios En ayuno En oración Él está a tu lado Habla 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 Es tu llamable Te sirve todo a él Te sirve todo a él Joder Joder No pongas tu mirada En aquel Que puede fallarte Hoy me desperté En la madrugada Con un deseo inmenso De llorar Hoy me desperté En la madrugada Con un deseo inmenso De llorar Le dije a Cristo Santo Que me hablara Y su espíritu divino Me vino a consolar Le dije Yo voy a tirar la toalla Yo veo que muchos te fallan Yo no quiero continuar Me dijo No quiero que te vayas No quiero que mires para atrás No quiero que te sientas cobarde Mira siempre hacia adelante La meta Cerca no está Dios te está preparando Para usarte Muchas cosas a entregarte Lo mejor te quiere dar Cantantes, pastores y evangelistas Muchos no han podido continuar Muchos no han podido continuar Amaban al mundo Y por ellos Y la vida Y delante de mis ojos Practican la maldad Amaban al mundo Y por ellos Y la vida Y delante de mis ojos Practican la maldad Pero tú sigue adelante Nunca te apartes Nunca te apartes El premio Que te esperas grande Sigue luchando Tú no seas cobarde El premio Que te esperas grande Sigue luchando Tú no seas cobarde El diablo El diablo Diles que caminen Con valor El diablo Los pidió Pasar al diablo Diles que caminen Con valor Diles que no se alegren Por milagros Que se alegren Si su nombre Está en el libro De Dios Y que si los demonios Se sujetan No es pa' que ellos Se engrandezcan Esto lo hacen El Señor Yo quiero Un espíritu Humillado Quiero hombres Que me busquen Compasión Yo quiero Un espíritu Humillado Quiero mujeres Que me busquen Compasión Yo no quiero Tu dinero Tu corbata Para que tanta eleganza Yo quiero Tu corazón Tu corazón Y si has visto Que otros ministros Me fallan Ya no pongas La mirada En aquel que me falló No me olvides Como ya muchos Lo han hecho No me apartes De tu pecho Por favor No te fijes No te fijes En aquellos Invergüenzas Cada uno Dará cuenta Del talento Que les di No te fijes Eres grande Sigue luchando Tú No seas cobarde No te fijes 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 Y hacia adiós, cuando te acercas adiós, por medio de la oración Y hacia adiós, cuando te acercas adiós, por medio de la oración Y hacia adiós, cuando te acercas adiós, por medio de la oración Y hacia adiós, cuando te acercas adiós, por medio de la oración Y hacia adiós, cuando te acercas adiós, por medio de la oración Y hacia 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 adiós, cuando te acercas adiós, por medio de la oración Y hacia adiós, cuando te acercas adiós, por medio de la oración Y hacia adiós, cuando te acercas adiós, por medio de la oración Y hacia adiós, cuando te acercas adiós, por medio de la oración Y hacia adiós, cuando te acercas adiós, por medio de la oración Y hacia adiós, cuando te acercas adiós, por medio de la oración Y hacia adiós, cuando te acercas adiós, por medio de la oración Yo me acercaré a ti, adiós Adorándote, mi Dios, mi Salvador Adiós 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yo un día orando le diré a mi Señor Tú, tú, el alfarero y yo en el barro Señor, soy el amor de mi vida, a tu parecer Haz como tú quieras, haz lo nuevo ser Si el hijo no me gustó, te voy a quebrastar En un paso nuevo, te voy a transformar En primer proceso, te voy a hacer llorar Porque por el fuego, te voy a hacer pasar Quiero una sonrisa cuando todo está mal Suenreír, quiero una alabanza en lugar de tu quejar Quiero cantar, en la vida de las mujeres Quiero tu confianza en la tempestad Quiero que aprendas, también a ver llorar Ayúdame Señor, me lloran Señor, ayúdalo Jesús Ayúdame Señor Vente Señor Vida nueva, un día orando Le di a mi Señor El alfarero y yo del barro sol Así Ponte a mi vida, a tu parecer Haz como tú quieras, haz lo nuevo ser Ayúdame Señor Me dijo, no me gustó, te voy a quebrastar Te voy a quebrastar Te voy a hacer un paso nuevo, te voy a transformar No me gustó, no me gustó, te voy a hacer llorar Ayúdame Señor, confésame Porque por el fuego, te voy a hacer pasar Tú estás conmigo, no me gustó, te voy a hacer llorar Quiero una sonrisa, cuando todo no más Así es padre Quiero una gran lanza, en lugar de tu quejar Ayúdame cantar, cuando estoy pasando Quiero tu confianza, en la tempestad Quiero que aprendas también a perdonar Aleluya, gloria de Dios Estamos cargando La mente, con vida nueva Con mucho gozo, por todos los lugares Están cantando, aleluya, gloria de Dios Aleluya, gloria de Dios Aleluya, gloria de Dios Papito, aquí te sigo esperando Prometiste es volver, volver Si hay un grito, un lamento, un sollozo Mucha gente está alarmada ¿Qué ha pasado? Se pregunta ¿Qué ha pasado? En el mundo Y te sigo esperando aquí ¿Cuándo vendrá para mí? Una joven Va gritando Mamá Un esposo Va buscando Su familia Su familia Mucha gente Mucha gente se llevó Pero escuchen Que en lo lejos Alguien grita Alguien grita Cristo vino Cristo vino Cristo vino Cristo vino Este pueblo se llevó No hay remedio No hay salida Es la gran tribulación Vuelve A los brazos Los brazos De tu amado Vuelve A casa Oye Oye el amado Te sigue esperando Él no te quiere Con el alma Mira este mundo Como ha cambiado Desperta ya No duermas más No duermas más Señor 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 Señor, ayúdanos a tu hermano Vamos adelante en la obra de hoy Oiga ese canto que dice ¡Aleluya! 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 Yo estoy contigo hasta el final Hermanos míos Busca a Dios En oración ¡Aleluya! ¡Aleluya! En reino ¡Aleluya! 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 Esa oración Dios Desea una bendición En cada vida y cada día En cada mis horas que hiciera yo Dios Desea una bendición a tu Dios Aleluya Alábales Alábales Quiero decirte amado hermano Así es Que ahora se bendiga y te guarde Dios está contigo ciervo Que no me escandezca Sin otro sobre ti No decima que en la fe Sigue adelante En la línea del Señor Así es Y la cara alabajo Hoy me pareció Amenaza en este mundo Por pedir la palabra de Dios Aleluya Nunca me esmayes Dice el Señor Nunca me esmayes Nunca me esmayes Si no estoy contigo Hasta el final Dios está contigo hermano Hermanos míos, busque a Dios de corazón En el mundo, en el mundo, en la mansión Dios va, alza su rostro sobre ti Así es, así es Por tu obra y por tu predicación Así harámos a Dios De un mundo, de una nueva Gracias Dios Gracias Jesús Arrabe 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 Oiga este canto, amigo, amiga, que me escuche en esta hora Mira Jesucristo, acepta la palabra de Dios Y no es cambiar, no es la forma Así hará más adiós, conmigo Un hombre de noche llegó a Jesús Buscando la senda de la vida y de luz Y Cristo le dijo, si a Dios quieres ver Tendrás que renacer Un hombre de noche llegó a Jesús Buscando la senda de la vida y de luz Y Cristo le dijo, si a Dios quieres ver Tendrás que renacer Vamos vida nueva Tendrás que renacer Tendrás que renacer Tendrás que renacer Vamos vida nueva Tendrás que renacer 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 Amigo 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 no debes jamás Tendrás que renacer 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 Señor, oye mi voz Sigan atentos tus oídos Sigan atentos a la voz A la voz de mi clamor Rey mío y Dios mío Porque a ti yo oraré Rey mío y Dios mío Porque a ti yo oraré Y este pobre clamor Y lo oyó Jehová Y lo libró de todas sus angustias Aleluya Oh Jehová de mañana Tú oirás mi voz Y te presentaré Ante ti yo esperaré Rey mío y Dios mío Porque a ti yo oraré Rey mío y Dios mío Porque a ti yo oraré Esperé yo en Jehová Espero mi alma En sus promesas yo he esperado Porque en él hay misericordia Rey mío y Dios mío Porque a ti yo oraré Rey mío y Dios mío Porque a ti yo oraré ¡Gloria! 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 Te puedo ayudar, te puedo alegrar a tu mamá Oígalo hermano, oígalo hermana Todo es posible Puedes creer Todo es posible Ayúdanos también Puedes creer Puedes creer Se mueve la mano de Dios Se mueve a tu vida hermano Se mueve a tu vida hermana En tu palabra vida Así es, así es Todo es posible Adoré, adoré, adoré a esta hora Y poderes creer Alábaré Todo es posible Y poderes creer Hoy, para que todo es posible Dios poderes creer Aleluya 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 Jesús me libertó Me libertó Me libertó Me libertó De las cadenas De las cadenas De mi corazón Aleluya 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 Así es Aleluya 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 Gloria a Dios Te adoramos a Jesús Necesitamos tu nombre Adora al hermano y al varán Necesitamos tu trato y hasta ahora Cuando me guste, voy a llorar Hay una tierra nueva donde mora Jesús Hay una tierra nueva, una tierra nueva donde mora Jesús Es salvador Enfermedado habrá, enfermedado habrá, donde mora Jesús Así es hermano Enfermedado habrá, enfermedado habrá, donde mora Jesús Clama el salvador Y el Señor te ayudará ¡Levántate! ¡Ay yo quiero ir! ¡Ay yo quiero ir! Enfermedado habrá, donde mora Jesús ¡Ay yo quiero ir! 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 Tu palabra ilumbre a mi camino Lámpares a mis pies Tu palabra ilumbre a mi camino Mi buen Jesús Ay, no me lo sabía, Padre Te has contido Algo que no me lo quieras Que no me lo quieras Cuando tú me lleves, Padre A mí me lo sabía Mi buen Jesús Básame con las manos Y no me lo sabía Y estar contigo Algo que no me lo quieras Que no me lo quieras Algo que no me lo quieras Algo que no me lo quieras Quiero más, quiero más No quema Dios pelea por ti No desmayes O mi Señor Ayúdame Así es Yo quiero ser Tu sierva bien Adelante Adelante O mi Señor Ayúdame Yo quiero ser Tu sierva bien En medio de la lucha Yo te tengo En medio de la lucha En medio de las pruebas Nunca me dejes Oh mi Señor Habla Ayúdame Ayúdame Yo quiero ser Tu sierva bien En medio de la lucha En medio de las pruebas Nunca me dejes Nunca me dejes Oh mi Señor Prepárate Prepárate mi hermano Así es Prepárate mi hermana Prepárate mi hermana Para ir a ir a tu Señor Para ir a tu Señor Para ir a tu Señor Poder y poder 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 Así, así, así Así se hará Para ir a tu Señor Así, así, así Así se hará para Dios, poder y poder, el espíritu santo Ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios La gloria de Dios La gloria de Dios La gloria de Dios La gloria de Dios Por la gloria de Dios Por el diario de Dios Abre, abre, abre Pieza, llegando Por el diario, por el diario Por el diario, por el diario La mano por Dios ¡Capita! Por la gloria de Dios Poder, poder, poder el Espíritu Santo Ay, llévame Señor, llévame Señor Ay, llévame Señor, llévame Señor A mí la Dios, a mí la Dios, a mí la Dios La mano de Dios, la mano de Dios La mano de Dios, la mano de Dios La mano de Dios, la mano de Dios Poder, poder, poder el Espíritu Santo Y llévame Señor, llévame Señor Y llévame Señor Y llévame Señor, llévame Señor Governa de Dios, soberna de Dios, pución de Dios, poción de Dios El dirayera, ay diraya, ay dirayasaya, ay dirayasaya, ay dirayasaya Y lléname Señor, lléname Señor, lléname Señor, lléname Señor Y era mi papá, y era mi papá Abel a Dios, abel a Dios, abel a Dios Abel a Dios, abel a Dios, abel a Dios Abel a Dios, abel a Dios, pobre de Dios, pobre de Dios Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Y lléveme Señor, lléveme Señor Y lléveme a tu pueblo, y lléveme a tu pueblo Y lléveme a tu pueblo, y lléveme a tu pueblo Y lléveme Jesús, lléveme Jesús, lléveme Jesús Amén a Dios, amén a Dios Y lléveme Jesús, y lléveme Jesús Pobre de Dios Ahí está, ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios Pobre de Dios Pobre de Dios Pobre de Dios Dices que me amas, pero tu corazón está muy lejos de mí Te dice el Señor Él me pidió que les hable de la realidad Está viendo que su pueblo se va y se va Por caminos que no traen más que problemas Y hacen que su corazón se llene de pena Él dejó sus mandamientos para cumplir Él predijo del amor Él entregó su vida por nuestras culpas Sinceridad 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 Palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad Si no la vivimos de nada nos sirve Orar y llorar Sinceridad 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 El que quiere con Jesús El que quiere con Jesús irse a vivir Más vale que tenga oídos para hoy Es que el cielo no se gana por fortunas El Señor nos pide todas o ninguna Sinceridad Hoy es el día en que tú puedes cambiar Deja ya de lado todo lo que te hace mal Ábrele tu corazón sinceramente así Y arregla con él tus cuentas frente a frente Sinceridad Dios te está pidiendo a su pueblo que tenga Sinceridad Eso es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal Y está esperando que te arrepientan de tus maldades Sinceridad Palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad Si no la vivimos de nada nos sirve Orar y llorar Sinceridad 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 Toda la vida Vida nueva, con mucho gozo para mí, señores Oh, gracias, señores Voy a salvar la ilusión en la luz del Calvario Oh, Jesús Fue clavado en la cruz por mí Fue clavado en la cruz por ti En la cruz subió por ti y por mí Así es Fue clavado en la cruz por mí Oh, fue clavado en la cruz por mí Así es, hermano Fue clavado en la cruz por ti En la cruz subió por ti y por mí Fue clavado en la cruz por mí Así es Y ahora describe la gracia de Dios En la cruz subió por ti y por mí En la cruz del Calvario Quedó mi corazón Sufrió mi buen Jesús Sufrió mi buen Jesús Sufrió mi buen Jesús En la cruz del Calvario 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 Aleluya Señor Si no él tiene poder Así haramos a Dios Pero con vida nueva Con mucho gozo Aleluya Jesús Él tiene a todo el mundo En sus manos tiene a todo el mundo En sus manos tiene a todo el mundo En sus manos tiene a todo En sus manos Te tiene a ti, a mí En sus manos Te tiene a ti, a mí En sus manos Te tiene a ti, a mí En sus manos Tiene a todo el mundo En sus manos Así es Así es Aleluya 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 Állel Aleluya 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 Tiene a todo en sus manos Él tiene aguantes de malas En sus manos tiene a Estados Unidos En sus manos tiene a Panamá En sus manos tiene a todos En sus manos Él tiene a vida nueva En sus manos tiene a Martina En sus manos tiene a las iglesias En sus manos tiene a todos En sus manos Adore, adore con tu pobre corazón Hermanos Hermanas Llegamos adelante en la obra de Dios Hay luchas y nuevas Solo Dios nos puede guiar Gracias Señor Para ayudarnos a cantar tu nombre Jesús Cada día y cada momento Señor Justamente con mi lujo vida nueva Él tiene a todo el mundo En sus manos Él tiene a todo el mundo En sus manos Él tiene a todo el mundo En sus manos Él tiene a todos En sus manos Él tiene a ti Él tiene a tu hermano En sus manos Él tiene a ti Él tiene a ti Aleluya 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 Tiene a todos En sus manos Él tiene a Guatemala En sus manos tiene a México En sus manos tiene a Panamá En sus manos tiene a todos En sus manos Él tiene a vida nueva En sus manos tiene a Martina En sus manos tienen las iglesias En sus manos tiene a todos En sus manos Aleluya Señor Adoramos 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 Que su vida dio por mi en la cruz Yo tengo un nuevo amor El corazón me late Sin parar Porque hay uno Lo que me ha dicho Una razón para amar Jesús mi amor Y más que amor Mi dulce pan Siento Siento Que tengo ganas De volar Adoramos Tengo un nuevo amor Tengo un nuevo amor Tengo un nuevo amor Tengo un nuevo amor Y más Más imaginé Más imaginé poder hallar Aquel que le dio a mi vida Tengo un nuevo amor Una razón para amar Tengo un nuevo amor 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 elektronico ¿Qué Advance Tengo un nuevo amor Bren Córdoba Tengo un nuevo amor Tengo un nuevo amor Tengo un nuevo amor Tengo un nuevo amor Este día lleno de gozo, lleno de paz y bendición Muchas gracias Señor Jesús por tus favores hacia mí Este día lleno de gozo, lleno de paz y de bendición Tengo gratitud En mi corazón En mi corazón Pues ha sido grande Ay, maravilloso Tengo gratitud En mi corazón Pues ha sido grande En mi corazón Alábale, alábale Muchas gracias Señor Jesús por tus favores hacia mí Así es Gracias Señor Este día lleno de gozo, lleno de paz y bendición Muchas gracias Señor Jesús por tus favores hacia mí Gracias Señor Jesús por tus favores hacia mí Este día lleno de gozo, lleno de paz y de bendición Gracias Señor Jesús por tus favores hacia mí 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 Gracias Señor Jesús Aleluya 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 Te sientes solo, te sientes solo, te esperas por ti ¿Cuántas veces, cuántas veces? Ya no vuelvo más Así es ¿Cuántas veces, cuántas veces? ¿Cuántas veces te sientes solo? Ya no sé qué hacer Ya no sabes dónde ir ¿Cuántas veces, cuántas veces? Pero es el canto que dices Ya no puedo más Oídalo ¿Cuántas veces, cuántas veces? Ya no sé qué hacer Jesús Solo vuelvo más por ti Jesús Solo vuelvo más por ti Tú eres mi fuerza Ayúdame Jesús ¿Cuántas veces te has llegado sin fuerza? Jesús Pero oiga ese canto Tú eres mi fuerza Solo Jesús Tú eres mi fuerza Ayúdame ¡Ayúdame! 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 Yo no puedo más ¡Ayúdame! ¿Cuántas veces, cuántas veces? ¡Cuántas veces! Ya no sé qué hacer ¡Cuántas veces he llorado! ¿Cuántas veces, cuántas veces he llorado? ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Que ahorita digo, amigo, que no sé qué hacer Solo Dios te puede cambiar en tu vida Jesús, Jesús, tú eres mi fuerza Ayúdame Jesús, ayúdame Jesús, ayúdame Jesús, tú eres mi fuerza Ayúdame 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 Levantas, hermano Levantas despierto de la paz Camina, camina hacia adelante Camina hasta la meta final No te quedes atrás Ayúdame Ayúdame ¡Me adoramos! ¡Me adoramos! ¡Me adoramos! En mi tristeza Cuando nadie me ve Jesús Tú estás ahí En mi soledad En mi tristeza Cuando nadie me ve Jesús Tú estás ahí Para abrazarme Para consolarme Nunca me dejaste Nunca me dejaste Nunca me dejaste Nunca me dejaste Aleluya Aleluya Nunca me dejaste Nunca me dejaste Nunca me dejaste En mi soledad En mi soledad En mi tristeza Cuando nadie me ve Jesús 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 Tú estás En mi soledad 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 Nunca me dejaste Nunca me dejaste En mi soledad En mi soledad Abrázame Abrázame Consuélame Consuélame Quiero llorar Como una niña En mi soledad 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 Él cambia tu vida, solo él te puede consolar Te puede abrazar, solo Dios Y adoro a Dios Señor, ante tu bello, Padre, acuérdate de mí, Jesús Señor, ante tu bello, Padre, acuérdate de mí, Jesús Jesucristo fue la higuera, puesto bruto y no traió Al momento la malvijo y la higuera se secó Padre, Jesucristo fue la higuera, puesto bruto y no traió Al momento la malvijo y la higuera se secó Se secó, se secó Y la higuera se secó Se secó, se secó Y la higuera se secó Deje que salen, vamos Hermanos y hermanas Sigamos fiel, rubén, señores Cuando él venga, encuentra bruta en ti Encuentra bruta en ti Sigamos fiel Sigamos fiel Siervos y siervas Sigamos luchando Cantando Predicando la palabra de Dios Oh, 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 oh Al momento que me maldiga, ay Dios, ¿qué será de mí? Cuando Jesucristo venga, que no encuentre fruto en mí Al momento que me maldiga, ay Dios, ¿qué será de mí? ¿Qué será? ¿Qué será? Ay Dios, ¿qué será de mí? Adoramos ¿Qué será? ¿Qué será? Ay Dios, ¿qué será de mí? Vamos, vida nueva, con mucho amor son Y que es para Cristo Jesús Te adoramos Salto su nombre, mi Dios Salto su nombre Aleluya Ayúdame Jesús Pues, después Jesús Dime que me salga Señor, dime que me salga En el cielo se oye Cuando la iglesia te canta En el cielo se oye Cuando la iglesia te canta Vamos todos a la barrigo 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 Te adoramos Señor En el cielo te oiré Hay poder de Dios Hay poder del Espíritu Santo Verval, verval Cuando la ley te encanta Siéntalo Vamos todos a la barrio va 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 Con banderas y armas Aleluya Aleluya Bendito sea tu roche Aleluya Aleluya de Jesús Juntos Señor Exaltamos tus sueños Pero que felicidad Que le va a ir por el herido Si el evangelio es poder de Dios El evangelio es poder de Dios ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, 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 oh, 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 oh! ¡Oh, 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 oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Juego de Dios! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Poder de Dios, poder, 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 ¡Fuego de Dios! 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 Observa, aire de los sueños, en momentos de lucha, en momentos de nueva Cuando las dientes se olviden, aire de los sueños, en momentos de lucha, en momentos de nueva Cuando las dientes se olviden, aire de los sueños Señor, Señor, ayúdame a Jesús, aunque todos mis amigos se abenca de mí Quiero adiós, tú eres mi amigo fiel, tú eres mi amigo verdadero Tú eres mi amigo fiel, tú eres mi amigo fiel, tú eres mi amigo fiel Ayúdame, ayúdame Señor, ayúdame a Jesús, ayúdame a Jesús, ayúdame a Jesús, ayúdame a Jesús Señor, ayúdame a Jesús, 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 ayúdame Cuando la gente se olvide, ay, de los sueños En momentos de lucha, en momentos de prueba Cuando la gente se olvide, ay, de los sueños Mambo, mambo, Martina Ayuda, ayuda, ayuda Ayuda, ayuda Ayuda, ayuda Ayuda, ayuda Ayuda, ayuda Ayuda, ayuda Oh, 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 oh